Oh, a ver, quiero escuchar uno que cantes. Con esa carita que tienes tú, con esa boquita que tienes tú, de esa actitud que enamoras, hasta que llegaste tú. Tenerte cerca es una locura, no me despego de tu cintura, desde que llegaste tú. ¿Qué está pasando? ¿Qué estoy sintiendo? Que así de violento yo me enamoré. Es lindo lo que cantas.